Voy a seguir la recomendación del tal Mercy que dice que juega Ranked pero solo tienes permitido perder dos veces. No dijo eso. Eso dijo y es para esta última season. En las tres partidas al menos tienes que perder. No pero si ves todo el vídeo se resume en si pierdes dos partidas te retiras. Solo puedes perder dos partidas por día esa es la regla principal de esta mecánica solo puedes perder dos partidas por día no más y si no pierdes ninguna que mejor. Yo soy Love Hex. No ves, estoy entrando solo para molestarme, está borracho. Ay que hueva. Ahora si ha visto el War. Solo no hay que moverse. Sería una bendición que su jungla esté cerca. Donde está el jungla. Se han rendido. Vaya melda. Sería una bendición que su jungla esté cerca. Sí, ahí está tu caja, listo, fin. Ah que chido. ¿Eso es todo? Eso es todo, en serio. Ya no hay camino que recorra tu pasado. Tan solo tú es que así se te batalla por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado. Y quién dará la vuelta para nunca regresar. Fizz, pero es un Fizz. Es un Fizz. El Fizz va a estar un asco. Y tiene mi skin y eso que troleo con ese skin. La Lilia igual. Creo que es la misma. ¿Quién se habrá desconectado de todos ellos? Ah bueno, ese Yasuo nos va a callar. La cuestión es no ponerla neutro, las líneas. No tengo para esa mamada. Ahora, ¿cuándo voy a obtener la caja? Nunca. Cota, como tengo un indicado. Ay no mames, la Lilia de hace rato es... Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Esa ardilla me recuerda... Tenemos una... Línea... Lo que no quería. Cuatro. Puta, casi la cago. Y no sé cómo de antes estoy definiendo. ¿Me escuchas o no? Hola, 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 ¿me escuchas? Nunca mires a un tulipán a los ojos. F**k you. No mames, qué he llevado... Te pasaste de verga. Te... Yo... No me jod... No me jod... No me jod... Rejuesca a la forma humilde que mereces. GASTA-CIO-CIO. Ay... K-O! ¡Naricida! 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 ¡Lalicida! ¡Lalicida! ¡Todo que viene Arminar al video! ¡Lalicida! ¡Lalicida! ¡Naricida! ¡Yo! ¡Que me quise... ¡Lalicida! ¡Escuchemos la cosa! Pedazos dijo la renicida Recalcada concha de tu renegrida Puta madre hijo de una camionada De porenda su humilifica Por ese hondo amor roto La naturaleza de letras ¿Por qué no tendréis ese teléfono de ña Que tenés culo roto malparillo Y la puta madre que te reconga de mí parió Metete el teléfono en el dedo del orto y cara de co... Quítense, yo sí le doy No, no, recuérdenlo De las alturas, a los malvados les caerá su castigo Y así será ¡Es una masacre! ¡Es una masacre! ¡Es una masacre! ¡Es una masacre! Se va a morir La lili Puta, como ha subido hasta allá arriba Ha muerto alguien ahí No, cosa No mames Ya no tiene ese No, 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 no Puta, Santi No, no tengo ulti Esa ardilla me recuerda a alguien La torreta ha sido destruida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, solo una Ya no pienso ir No, 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 no Gracias por ver el video.